a preguntar qué tal te va en tu vida amorosa para esta quincena piscis tu vida amorosa se está transformando de maneras que no imaginadas o de maneras que no esperaba sea que esté soltero o que estés en una relación algo se está transformando si estás en una relación en la dinámica de la relación es diferente se está transformando para bien disfrútala si estás soltero también tus conceptos del amor se están transformando y esto va a dar apertura a que nuevas personas con ese tipo de nuevas ideas llegan a tu vida y fluyan muy bien en tu vida laboral éxito tranquilidad estabilidad te siento bien o sea aunque hay un poco de incertidumbre la verdad es que veo que tú vas con paso firme porque apareces aquí como rey vas con paso firme y con mucho éxito en tu salud también te veo mucho mejor siento que se acomodaron algunas cosas siento que tus buenos hábitos están dándote frutos así que es el momento de disfrutar también de tu gran habilidad y de tu salud